Saludos, aquí estamos, abrimos tiempo de tertulia, de análisis de opinión en Canal 10 Televisión, estrenamos segundo bloque, ya está aquí nuestro equipo titular de Contertulias. Saludamos como cada semana a la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Y encantada de estar aquí otra vez y hoy con una tertulia todo de mujer. Exacto, exacto. Un programa, bueno, menos el presentado. Hoy nos ha salido un programa, Chachi, con mujeres que están ahí al poder y que tienen cosas que decir en esta isla y en este archipiélago, que eso a nosotros nos encanta. Saida, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, saludamos también una semana más a la directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista, Hermitas Moreira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. Encantada de estar una semana más aquí compartiendo con ustedes espacios, con las Contertulias y contigo. Hermitas, te iba a decir que serías buena alumna de periodismo porque has resumido perfectamente. Claro, es que al final acabamos alargándonos, que es verdad que se emite diferentes solas, pero hola, que es lo que siempre decimos cuando queremos ser lo más cercano posible. Exacto, y lo más neutro, atemporales, ¿no? Hermitas, gracias por estar con nosotros una semana más. Bueno, y yo hoy estoy encantado de saludar en una ocasión más. Hace mucho tiempo que no la vemos por aquí por Canal 10 Televisión, espero que eso cambie. Entonces, saludamos a una Contertulia que estuvo aquí en el primer programa, la primera edición de la Tertulia de Canal 10 Televisión. Así que para nosotros es todo un honor saludar a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Corillanes, Coromoto Llanes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues saludarles a todos, a todas. Y nada, pues encantada de poder estar nuevamente aquí, compartir este momento. Y bueno, que todas las personas que nos ven desde casa puedan también conocer un poco en lo que estamos en esta semana, por así decirlo. Exacto, analizamos desde el punto de vista político, social, asuntos que nosotros aquí les proponemos. Cori, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada. Tú vuelve de vez en cuando por aquí, que nos dan suerte. Nosotros pensamos que este programa no duraba tres meses. Y aquí estamos, una temporada más. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Además, entendemos que son personas cuyas opiniones son autorizadas en esta bendita isla de Tenerife en la que nosotros vivimos. Bueno, vamos a abrir espacio, mirada, porque claro, el archipiélago, nosotros somos muy ombliguistas, ¿no? Es una tele local, tenemos que hablar de lo nuestro. Pero claro, nosotros no vivimos aislados del resto del mundo. Y esto se los digo porque todos sabemos lo que hemos visto, lo que se ha vivido en Ceuta en estas últimas horas con esa llegada masiva de personas desde Marruecos, cruzando a nado. Y bueno, hemos visto imágenes tremendas en Ceuta. Claro, aquí en el archipiélago llevamos meses también, años, viendo imágenes de esa índole. A lo mejor no de ese calado, no hemos visto a 5.000 personas nadando de golpe, pero sí que hemos tenido un goteo continuo de embarcaciones, etcétera, que llegan al archipiélago. Yo no sé si aquí nosotros podríamos establecer algún paralelismo sobre lo que se está viviendo en Ceuta y lo que vivimos habitualmente en el archipiélago canario. Además, entiendo que debemos de hacer un análisis geopolítico de toda esta situación, porque aquí hay muchas variables que tienen su importancia y su peso. Véase la relación de Marruecos con Estados Unidos, de Marruecos con Israel, qué es lo que está diciendo Europa, el lío que hay con la mediana en las aguas cercanas al archipiélago que Marruecos se ha anexionado, todo el lío que hay con el Sáhara. Bueno, empiezo, reparto turnos, Cori, vamos contigo. ¿Tú qué lectura haces, tú y tu partido, sobre toda esta crisis que estamos viendo en Ceuta? ¿Y se puede establecer un paralelismo con el archipiélago? Bueno, como bien has dicho, hay muchas variables que comentar aquí, hay muchos puntos que analizar. Yo creo que al final esto es solamente la punta del iceberg de todo lo que hay realmente. Hay que decir que lo que son todas las relaciones diplomáticas, podríamos decir que incluso esa falta de contundencia que tiene el gobierno español a la hora de poder establecer acuerdos, consensos y demás. Yo primero mostrar mi solidaridad con Ceuta, con Melilla, con todo lo que ha pasado desde esta semana. La verdad es que pensar que desde el lunes entraron, por redondear la cifra, 9.000 personas, muchísimos menores, estamos hablando de 3.000 y simplemente en el sentido de eso, ese aviso que le da Marruecos a España. A mí me hubiera gustado... ¿Alguien habla de chantaje, Cori? Sí, ya hoy estaba exactamente. A mí me hubiera gustado ver a Pedro Sánchez actuar en Canarias con la misma raspidez que lo ha planteado para Ceuta. Porque hablábamos de que sí es verdad que en dos horas esa cantidad de personas, pero todo lo que estamos viviendo aquí en Canarias desde hace bastante tiempo. Podemos decir que, claro, que hablar desde la situación en la que está Canarias con los inmigrantes, la situación en la que están, esa jaula, por así decir, de lo que tanto se ha hablado, yo creo que muchos ministerios han venido, pero al final no hay esa solución. E insisto también en esa debilidad en la que veo al gobierno español, en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos ha llamado directamente a Marruecos. Yo creo que hay muchas cosas que analizar y que esto me preocupa porque está clarísimo que puede llegar a Canarias, vemos hace un año el problema que hubo con el tema de las aguas, vemos muchísimos puntos, muchísimas cosas, y que hoy se ha dado una rueda de prensa en el Senado solicitando la comparecencia de los distintos ministerios implicados porque yo creo que tiene que haber unidad más que nunca en resolver, primero, por los derechos fundamentales, por derechos, por dignidad de las personas, eso es lo primero, pero sobre todo por pacificar las relaciones porque es que si no, esto vamos a, no sé, no me gusta predecir ni mucho menos, pero esto pinta muy mal. Hermitas, tu partido precisamente y el ale izquierda de la política en nuestro país precisamente se está quejando de esa falta de unidad de la que hablaba Cori en este momento. ¿Qué lectura hacen ustedes de todo esto? Evidentemente hay un drama humanitario, Marruecos está utilizando a su población joven y a la población subsahariana que los tratan, si cabe, peor que a su propia población como escudos humanos, como armas arrojadizas. ¿Qué opinan todos ustedes? Yo creo que estamos en esta posición de acuerdo con la parte humanitaria que tiene lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla y que es trasladable a lo que ocurre en Canarias y que creo que hace dos tertulias también estuvimos un poco valorando ese tema. Esa parte quizás no es la que está cogiendo más peso por lo que hemos vivido, son 5.000 personas ganadas permitidas por Marruecos. Sí, simplemente abrieron una valla. Encontrándonos con una situación en muchos casos muy complicada, hablando de personas y el trasladarlo es vernos en comunidades como la nuestra o en una ciudad como Ceuta al ser pequeñita con esa avalancha, la respuesta es que aunque estamos trabajando parece que no terminamos y esto es una percepción personal de tener los medios adecuados a nivel de infraestructura y ahí es un poco la solidaridad, cuando la solidaridad del resto del territorio que con Canarias hubo un cierto predisposición, ahora con Marruecos con lo que está pasando en Ceuta se está pidiendo y es en eso en lo que quizás se pide la unidad y ese compromiso de cara a poder dar salida y cabida de esa parte humanitaria. Con respecto al resto tenemos una crisis que se ha planteado, que Marruecos ha planteado un poco, yo creo que Coria ha hecho un resumen que tiene muchas influencias, que no solo empezamos y somos el límite de Europa con unos condicionantes que al final está en la Unión Europea, nos plantea, ahí tuvimos lo de las aguas, que está, que a lo mejor podríamos ser más contundentes, pero también están las relaciones, yo creo que hay una relación a nivel del Ministerio de Asuntos de Justicia que se está resolviendo, pero la unidad que se pide es la unidad de todos los partidos, yo creo, y de toda la ciudadanía en general, pero los partidos que son los que representan en cuanto a la unidad a la hora de tomar medidas y decisiones con lo que vamos a hacer con respecto a Marruecos, porque muchas veces estar en la oposición tiene su papel, igual que cuando estamos gobernando, pero hay temas como este, que es muy complicado, que tiene una parte humanitaria potente que tú también has resumido, es como utilizar a mis ciudadanos para, entre comillas, buscar, pero por otro lado, si tiene una parte de diplomacia aquí tendríamos que ser contundentes a la hora de hablar todos en un mismo idioma. Un poco qué es lo que pasa con el arco político en Marruecos, están todos a la misma, que efectivamente Ceuta y Melilla es nuestra, el archipiélago es nuestro. Claro, entonces hablar en ese sentido, y es esa un poco la unidad que se pide, si se está trabajando Europa parece que está despertando y ha visto que tenemos una realidad, tanto Canarias como Ceuta y Melilla, por tener esa frontera y con una presión que muchas veces es complicada para la sociedad, y el paralelismo entre Canarias y Ceuta está en esa parte humanitaria y en esa respuesta que nos hemos visto desbordados y no hay que ir mucho más allá, ahora aparece esa cantidad y esa, en torno a 6.000 personas que han entrado, pero en Canarias a lo largo de mitad del año pasado y este es lo que lleva, y con unas instalaciones que aunque se han ido mejorando al principio, a todos nos pusieron los pelos de punta, por así decirlo. Exacto, sí, los veíamos en el puerto de Arguineguín, etcétera, porque efectivamente es algo que te pilla de sorpresa, ¿no? Bueno, y además hemos estado asistiendo a un debate semántico sobre el término invasión, sí, invasión, no. A ver, invasión desde el punto de vista geopolítico, sí, invasión de personas, pues no, no son invasores, ¿no? Son pobre gente utilizada por estamentos de los que seguramente no tendrán ni idea y que juegan con sus vidas. Zahida, ustedes tienen un discurso marcado también a nivel nacional sobre este asunto, tú que nos cuentas de todo. O sea, obviamente tenemos que apoyar, el Partido Popular ayuda, o sea, apoya y espera que se tomen decisiones contundentes porque, bueno, la política que está laxa, que está tomando por parte de, a nivel nacional, bueno, pues el grupo de gobierno que conforma el PSOE con Podemos y otros grupos apoyados por otros grupos, que, bueno, que lo estamos viendo, ¿no? El lugar, los independentistas en Cataluña, el lugar de apoyar esa unidad, es decir, se está pidiendo una unidad de acción a los grupos de la oposición que no tienen con los grupos que sostintan el gobierno. No estamos viendo eso, como los partidos independentistas catanales, poco menos. Muchos de bonazos han estado haciendo declaraciones por ahí, ¿no? Sí, 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 o sea, están apoyando lo que está haciendo el Reino de Marruecos. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de una política que lleva realizando Marruecos, no solo en los últimos años, recibiendo dinero, mucho dinero, ingentes cantidades de dinero de España para hacer una política donde, bueno, pues no solo de alguna manera se ayude a sus ciudadanos, sino que además, bueno, pues controle la frontera. Y lo que hemos visto es que, bueno, Marruecos no controla absolutamente nada, no tenemos claro qué está pasando con ese dinero, porque solo cuando se reciben millones avanzando es cuando para un poco el que Marruecos deje salir a sus ciudadanos. Sí, aminora esa presión. Aminora esa presión, pero es ficticio. O sea, Marruecos lleva engañando a España muchísimo tiempo, no solo a España, sino todo lo que está haciendo en el Sáhara, cómo se ha apropiado de nuestras aguas. Bueno, pues la comunidad internacional está siendo también muy laxa a la hora, porque está claro, o sea, evidentemente cuando ya empiezan a haber otros actores como Estados Unidos, Israel, bueno, pues la comunidad, la Unión Europea está siendo muy laxa con lo que está pasando, bueno, pues tanto con España, lo que ha pasado durante todos estos años con el Sáhara Occidental y, bueno, pues ese envalentonamiento que está recibiendo Marruecos, sumado a las ayudas que está recibiendo Marruecos económicamente, pues está haciendo que, bueno, su política diplomática esté siendo muy fuerte, mucho más fuerte de la que está resultando ser la española, que donde Pedro Sánchez no tiene relación ninguna con el nuevo presidente de Estados Unidos, con Biden. Entonces, bueno, pues estamos asistiendo a... Tampoco la tenía con Trump, o sí, no. No, ¿verdad? Vamos a ver la... Bueno, eso era fácil. En la política internacional, estas cuestiones son muy importantes y en algún momento, bueno, pues la acción del gobierno español, porque recordemos que con toda la crisis migratoria que ha venido desde el año pasado, Marruecos se niega a recibir, se niega a recibir a sus nacionales. Bueno, pues estamos viendo muchas cosas, muchas miguitas que están poniendo en entredicho y están dándole fuerza a Marruecos de una manera que si se consiente por parte de España, de la Unión Europea, como se ha estado consintiendo durante muchísimos años por parte de la ONU y, bueno, pues lo que está pasando en el Sáhara Occidental, pues lógicamente vamos a tener una situación nefasta. España no tiene capacidad, no tiene capacidad ni económica ni laboral, en el caso hipotético de que, bueno, se dejara de lado todo lo que es las políticas arrojadizas que se estaban echando contra el Partido Popular cuando la anterior crisis migratoria, que también vino derivada de la mano del Partido Socialista, bueno, pues si realmente la política de izquierda... No, pero es una realidad, es decir, aquí no, que no son balas, ni se tienen que entender como balas, es una cuestión de política y de hecho. Es decir, si tú entiendes que España tiene esa capacidad para acoger a todo el mundo, cuando España, en la época de Zapatero, estaba con unos índices de paro de un 28% y volvemos a tener esos índices de paro, pero tú acoges a las personas y dicen, bueno, las acogemos, hacemos todas las modificaciones que se tengan que hacer, pero si se hacen, si no se hacen y solo se acogen y al final condenas a estas personas a no poder trabajar, condenas a estas personas a una situación de miseria, mercado negro, trata de mafiosos o prácticamente trabajos esclavistas, pues no estás haciendo absolutamente nada. Si encima eso lo sumas, que no lo puedes devolver, pues bueno, pues la situación estratégica de lo que estamos viendo en España, por muy solidarios que podamos ser, es insuficiente, lo estamos viendo. En el Banco de Alimentos aquí en Tenerife ya está pidiendo ayuda a gritos, porque el porcentaje de índice de personas que necesitan esa ayuda se ha incrementado exponencialmente con esta crisis y no tienen, no tienen para darle, bueno, de hecho se han anulado los repartos que se hacían en entidades del norte y del sur de la isla. Entonces, cuando se habla de solidaridad per se como concepto abstracto y utópico, la realidad que te encuentras es que, bueno, pues al final llega un momento que las aportaciones son limitadas, la capacidad de encontrar trabajo, cuando tienes papeles o cuando en algún momento puedes trabajar, te encuentras con un muro de que no encuentras trabajo, entonces eso va generando una situación social insostenible. Y eso es a lo que nos está llevando Marruecos con sus acciones y Marruecos lo sabe. Cori, nos ha hecho Marruecos un jaquemate, Marruecos junto con Estados Unidos, ¿saben que España no tiene esa capacidad? ¿Saben que Europa está desunida en esto? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ellos lo saben, si no, no hubiera todo también de esa manera. Y al final es una realidad. Yo creo que la falta de contundencia es a lo que nos ha llevado. Y es verdad que este tipo de acciones va generando una bola de nieve con otras, ya sea la parte social, como se estaba comentando. Y ahora con el tema de los menores, escuché hablar que se pedía el tema de la ley, la distribución de los menores. Y yo creo que también es una cosa que conlleva a la otra, la distribución de los menores en todo el territorio español, cuando ya en Canarias... O europeos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, también, por supuesto. Yo creo que cuando hablamos, un poco cogiendo lo que decía Saida, esa solidaridad tiene que ver en todos los aspectos. No solo es porque no hay una capacidad. Y, por supuesto, un jaque mate les ha salido, vamos, importantísimo. Porque, insisto, como lo dije en la primera intervención, esto puede ir y puede conllevar a una situación muy problemática, muy grave para todas las personas, por la falta de medios y la falta de contundencia del gobierno español. Porque yo creo que ha dejado esas relaciones, no sé, yo creo que no hay esa unidad o esa claridad a la hora de decir, oye, pues mira, si nosotros tenemos, no sé, estaban hablando del referéndum del Sáhara, que también es una cuestión para analizar. Sí, que ahí está la ONU, que, bueno, en fin, están las cosas en un entretiempo continuo, ¿no? Eterno, ¿no? Sí, por eso decía que esto es de análisis profundo. Esto quizás es monográfico del programa prácticamente, porque ya no solo es la crisis económica, mucho desempleo, la crisis social, las miserias, como estamos viendo, pero sí que es verdad que hay que poner un punto, ¿no? Hay que salir adelante en este sentido. Y creo, a mí no me gusta decir que esto es una oportunidad para hacer una distribución, a mí me parece muy frívolo el decir eso, ¿no? Pero sí que creo que puede ser interesante a la hora de ver qué pasa con los menas, ¿no? Con los menores, con esa situación, porque es una carga que tiene 2.600 menores canarias y que no estamos dándoles ni las oportunidades ni muchas personas la dignidad a todos ellos. Y 3.000 que acaban de entrar por Ceuta. Hermita, suponemos que, además, ustedes de todo esto estarán pensando ya en ofensiva diplomática, etcétera. ¿En qué están andando ustedes con todo esto? Con independencia de la actuación que se está haciendo a nivel social, sí se está trabajando en esa parte más diplomática para llegar a esos acuerdos con todas las aristas que tiene. Yo creo que también, independientemente de que parezca que no hemos sido contundentes en eso, también tenemos que ver que somos, nos pasa a nosotros, igual que a todos los países que hacemos frontera de la Unión Europea, llevamos tiempo poniendo sobre la mesa de que hay que hablar de inmigración y crear una línea conjunta de la Unión Europea para dar esa idea de inmigración. Y al día de hoy, nosotros hemos dado soluciones. Parece que la Unión Europea está mirando por otro lado, que quizás por ahí es donde hay flanco, o como se comentaba, de que hay una cierta debilidad con respecto a eso. Eso también influye de alguna manera u otra, somos lo que somos, y toda esa parte diplomática, si se está gestionando, costará más, porque al deteriorarse las relaciones, permítanme la palabra, que se ha buscado una excusa y que estamos intentando justificar, esto es personal, lo de, con respecto a que una persona que ellos ven como un enemigo, que es el líder de Saharaui, está con un tema de enfermedad acogido que ha ocurrido a lo mejor más veces con otro tema. Y a este país tampoco le cae muy bien la figura de esa persona, que recordemos tiene un proceso judicial abierto. Por eso, por todo lo que tiene. Que habrá que derimir cómo ocurrió eso y de qué manera, porque se han congelado. Y por otra parte, que limarás perezas para tener, con una gestión diplomática más contundente, pero no olvidemos que Europa también ahí tiene que hacer su política y dirección de las políticas migratorias, porque lo que ocurrió ahora en Ceuta, o lo que nos lleva ocurriendo a nosotros, que ya es la segunda crisis migratoria que tenemos en Canarias, es que buscarle una solución. Lo que no puede es tenernos en la situación que está todos los países que somos fronterizos con una presión, sobre todo social, porque al final es la humanitaria con la que nos quedamos y que tengamos menores, que tenemos que darle una cobertura y una cobertura digna, no es ponerlos en un centro y ya está, hay un tema de educación, hay un tema de formación, hay un tema de salida, etc. Por lo tanto, yo creo que también pasa por eso. Claro, pero que todo también depende de la edad que te tengan los menores, es decir, no es lo mismo un menor de 8 años que tienes un tiempo por parte de las autoridades españolas para darle una educación, para que haya una integración, que un menor de 17 años. Es totalmente distinto, ¿no? O sea, no hay esa capacidad de que ese menor se integre en la sociedad española y al final sucede que no se integra, sucede que cuando cumplen los 18 años los que tienen suerte entran en proyectos que son muy pocos a posterior y para una continuidad, los que están estudiando y demás y que ya vienen de atrás y ya vienen con una integración, pero muchos se quedan también en tierra de nadie. Entonces, eso contribuye a seguir marcando la marginalidad de aquellas personas que entran en España, aún siendo menores, menores con determinadas edades y que realmente no se llegan a integrar nunca. Lo que está pasando en Marruecos y en el Sáhara Occidental tiene mucho que ver con la inactividad que ha tenido la ONU durante todos estos años. Es decir, aquí estamos hablando y no olvidemos que todo comenzó con la Marcha Verde, donde muchísimos ciudadanos de Marruecos entraron en el Sáhara Occidental y a lo largo de todo este tiempo lo que quiere ese referéndum que pedía el Sáhara Occidental está totalmente desvirtualizado porque lo que quiere ahora Marruecos es que ese referéndum se haga con sus nacionales marroquí que se han introducido en el territorio saharaui. Bueno, pues la gestión de toda esa crisis a lo largo de todos estos años dio lugar a que el Frente Polisario haya vuelto a resurgir como grupo ya con tendencias armadas. Pero no hay que olvidar todo también lo que se ha puesto de manifiesto con las irregularidades de Marruecos con respecto a asesinatos, con respecto a la situación que se está produciendo en toda la zona que ha sido ocupada. Y eso no lo podemos olvidar. Y hay una pregunta que debemos dejar en el aire. Me maten ya que acabamos el primer bloque. Nos vamos a pulir. Pero iba a decir, podríamos preguntar internacionalmente, soltar esta pregunta al aire. ¿Qué está pasando con todos los subsaharianos? ¿Qué hace Marruecos con las personas de origen subsaharianos? ¿Qué consiguen cruzar España o son de vuelta? ¿Qué está pasando con todos esos seres humanos? ¿Dónde acaban? ¿Dónde los dejan? En fin. Ya les iremos dando más información sobre todo esto que a nosotros nos llega, pero que evidentemente debemos de confirmar de una manera profesional. Pero ya les decimos que cuando el río suena tanto, alguna agüita lleva. Nos vamos a Publi. Enseguida volvemos con más aquí en la Andertulia de Canarias. ¡Suscríbete al canal!